Mírala. Esa es cara de haber renovado todo con Easy. Cara de vivir en una casa que disfrutas tanto, que nada te impide disfrutarla. Ni siquiera que tu hijo se deje inspirar por el sillón del living. Estás tan feliz con tu casa, que derramás alegría. No te preocupa que una pavadita en el garage termine en reforma la cocina. Estar en casa es un golazo. Nada rompe tu armonía. Todo lo que necesitas para disfrutar tu casa, está en Easy.